Hola, buenas tardes. El llamado que hace la Alcaldía de Medellín a la ciudadanía es a no normalizar la mendicidad y tampoco a entregar dinero a estos menores que en la mayoría de los casos están siendo víctimas de redes ilegales que los utilizan para lucrarse. De acuerdo con información entregada por el alcalde Federico Gutiérrez, diariamente estos menores estarían recaudando entre 200 mil y 400 mil pesos a través de la mendicidad. Que se están haciendo entre 200 y 400 mil pesos diarios en limosnas y hemos visto como inclusive algunos niños de estos los alquilan inclusive para temas de mendicidad, pero aquí ya tenemos que ser responsables todos. Yo le pido a la gente que no dé limosna, no le dé limosna a un niño.